¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó. Si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas, son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es... LM Terror Nocturno. Bienvenidos. LM Terror Nocturno. El autobús fantasma. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Hace mucho tiempo, la Ruta 40 salió desde Ixtapan de la Sal con destino a Toluca. En esa época, ese tramo de carretera era muy peligroso, pues tenía curvas muy cerradas y pendientes pronunciadas. Sin embargo, los viajeros elevaban sus plegarias al Creador para llegar con bien a su destino. Ese día todo parecía normal, pues el chofer operaba la unidad sin ningún problema. Era de noche y los pasajeros dormían mientras la lluvia y el ruido del motor los arrollaba. Todo era tranquilidad. Quizá muchos soñaban que estaban en su cama, pero una realidad muy diferente los esperaba. Dicen que de un momento a otro el camino se tuerce. Y así estaba pasando en esa ocasión. Pues de repente, el autobús número 40 empezó a ganar velocidad. Algo malo sucedía y el conductor lo sabía. Así es que se encomendó al divino y se afianzó al volante. Todos se despertaron sobresaltados. Al ver aquellos rostros preocupados, el operador les dijo, ¡Nos quedamos sin frenos! Y el pánico se apoderó de todos. En esa carretera de la desdicha tan empinada, ya se podía oler la tragedia. Pero faltaba más. Se acercaban a la parte más herrada y sinuosa, en donde la puerta al infierno ya los esperaba. Eran las curvas de Calderón, un lugar tenebroso en donde muchas almas habían volado al más allá. Solo un milagro salvaría a los viajeros del autobús 40. Pero nada extraordinario sucedió, pues la unidad derrapó cayendo a un precipicio profundo, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Cuentan que aquel cajón mortal, al caer empezó a incendiarse. Varios de los pasajeros perecieron al instante y otros ardieron entre las llamas. Un final horrible para aquella pobre gente, hechos escalofriantes que terizan la piel. Tales sucesos darían origen a la leyenda del autobús fantasma. Una de las leyendas de Toluca más famosa, que circula también por Ixtapán de la Sal y los alrededores del Estado de México, es la de un camión fantasma que transita por las noches en las solitarias carreteras. Algunos dicen que es un modelo viejo marcado con el número 40. Muchos aseguran que es el autobús fantasma, ese mismo que se accidentó en la vieja carretera cuando iba a Toluca. En la actualidad, ya es una autopista con menos peligros, pero sigue existiendo el miedo a encontrarse con ese camión antiguo, que está maldito y va cargado de almas en pena. Cuando la gente tiene que viajar por ese tramo, le pide a Dios que la salve de la horrible aparición. Saben que la leyenda del autobús fantasma de Toluca es real, y no es solo un cuento de ultratumba que se inventó para asustarlos. Mejor no encontrárselo, si quieren llegar a casa. Según varios relatos, a algunas personas les tocó abordarlo sin saber qué sería su final. Por las noches, el ente fantasmal se detiene e invita a la gente a subirse. Una vez arriba, a los pasajeros los invade el terror porque ven esqueletos descarnados. Saben que van en el autobús de La Parca. Antes de llegar al sitio fatal en donde sucedió el terrible accidente, pasa algo muy raro. El chofer detiene la unidad y pide que abandonen el camión sin mirar atrás, pues más adelante una tragedia los espera. Las personas deberán obedecer si es que quieren volver a respirar. Se cuenta que quien ignoró la advertencia, a los pocos días falleció. Hubo personas que subieron a este camión y no se volvió a saber de ellas. Si llegas a encontrarte el autobús fantasma por la carretera Toluca, obedécele al chofer. Así podrías vivir para contarlo. Déjame entrar. Soy un hada. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Es un viernes cualquiera. Mis padres salen a cenar y yo me quedo con mi hermano pequeño. Aburrido, me fui a ver la televisión. En ese instante, mi hermano pequeño corrió hacia mí, asustado, diciéndome, hay un hada en mi ventana. Dice que quiere entrar. No digas tonterías. Seguramente es algún arbusto o algo. Treinta minutos después, mi hermano vino llorando hacia mí. Por tu culpa el hada se fue. Entonces yo empecé a preocuparme. Bueno, ¿y por qué? Le dije. Mi hermano dejó de llorar. Dijo que el hada quería entrar con nosotros. Ni se te ocurra abrir la puerta. Repliqué. Al día siguiente me despertaron unos ruidos extraños que provenían de abajo, en la sala. Me levanté silenciosamente y eché un vistazo. Allí estaba mi hermano, en medio de la oscuridad. Hablando solo junto a la ventana. O al menos eso creía yo. Lo regañé y se fue corriendo a su cuarto. En la mañana le expliqué a mis padres qué cosas hacía mi hermano. Y ellos me dijeron que lo dejara jugar. Que esas cosas estaban solo en su imaginación. De nuevo por la noche, cerca de las doce, mi hermano me dijo que el hada quería conocerme. Esta vez yo le seguí la corriente. Dile al hada que si quiere entrar a casa con nosotros, que nos traiga muchos dulces. Veinte minutos después regresó mi hermano feliz. El hada dijo que mañana traerá los dulces. En la mañana mi hermano me despertó saltando de alegría y me dio una gran cantidad de dulces. Mira, el hada trajo los dulces. Me enojé y le exigí a mi hermano que dejara de hacer sus bromitas. Que no podía salir tan temprano a tirar dulces en la cama solo para hacerme creer que el hada existía. Ese día, por la noche, a la una de la mañana, mi hermano vino con miedo, despertándome. El hada no se está esperando. Harto bajé con mi hermano y quise prender la luz, pero él me interrumpió. Me dijo, al hada no le gusta la luz. Luego, mi hermano abrió las cortinas. ¿La ves? Es real. Di dos saltos para atrás al ver a esa cosa que se asomaba en la ventana. Mi hermano me agarró de la mano. Ven, quiere decirnos algo. Me acerqué y nos dijo con una voz muy rara y aterradora. Bien, amigos. Ya traje los dulces. Ahora déjenme entrar. Yo tenía ganas de irme corriendo a mi cuarto y poner cemento en las ventanas. Grité, ¡Jamás te dejaremos entrar! ¡Vete! Esa criatura de aproximadamente un metro se me quedó viendo fijamente y empezó a pisar con mucha fuerza el piso. Enojado. Haciendo berrinche como si fuera un niño. Pegó su lengua en la ventana y dijo con una borronca ¡Tengo mucha hambre! Empezó a dar palmadas a la ventana y se fue saltando hasta desaparecer en la oscuridad. La supuesta hada no volvió a aparecer. Un mes y medio después, en la casa del vecino, se encontró a su hijo sin vida y la ventana estaba abierta. El niño que falleció iba al mismo colegio con mi hermano, pero no eran amigos. Así que le preguntamos al mejor amigo del niño fallecido si sabía algo. Lo único que sé es que me contó que un hada quería entrar y él planeaba abrir la ventana esa noche. No abras la puerta relato enviado a través de mi página de Facebook créditos a quien corresponda. Es muy común encontrarnos en nuestra vida diaria con diversos letreros de advertencia, desde las típicas y conocidas señales viales hasta los carteles de prohibiciones. No tocar, no pisar el césped, no abrir, no, no, no. Con todas estas imposiciones, finalmente terminamos pasando por alto una que otra, pensando que tiene gran trascendencia nuestro desafío. Pero los avisos están ahí por alguna razón. Hace algunos años, se mudó al edificio una familia con varios hijos, entre ellos, un pequeño maleducado de nueve años. Se dedicaba a molestar a todos sin recibir castigo, pues a su familia no le importaba mucho. En un par de semanas, andaba en la zona de mantenimiento, apagando los sistemas. Hubo multas y llamados para la familia por esto, pero no respondieron a nada. Pero cuando el bribonzuelo desapareció, movilizaron a toda la ciudad. Trajeron a los medios de comunicación para acusarnos por lo sucedido, argumentando que desde un inicio no les agradamos. Por suerte para nosotros, hasta en ese punto, había cámaras de seguridad. En las grabaciones, se le veía entrar a la zona de calderas. Se acercó hasta un enorme letrero que decía No abras la puerta. Pero aún así, lo hizo. La imagen se distorsionó un poco, pero claramente se notaba a la perfección la salida de una sombra humanoide, la cual la absorbió completamente hasta no dejar rastros de él. Yo observaba escondidas. Me sentía tan nervioso como los demás testigos del video. La puerta estaba tapeada. Según decían los vigilantes, se hizo veinte años atrás cuando algunos chicos desaparecieron en las mismas condiciones. En ese entonces ocultaron todo, tal como lo harían también en esta ocasión. El caso fue enterrado. No escuché nada más de él. Pero he continuado mi vida con miedo desde entonces, porque nos quedamos en el mismo edificio. Vi muy bien lo que había sucedido. Esa sombra podía fácilmente atravesar gruesas paredes de concreto. No veo cómo podría ser contenida ahí dentro. Pero al menos aprendí bien mi lección. No abriré puertas. Que no debo. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno arroba gmail punto com También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.